No encontraba la excusa perfecta para imitarla a bailar en el imperio Ella vino por un dihumedazo Ella vino por un dihumedazo Y se encontró un tremendazo Y se encontró hueco con un tremendazo Y ahora baila, goza, tírate un paso Baila, goza, tírate un paso Con el 4x4 se encontró con el 4x4 Y ahora baila mi ritmo Sé que te encanta esto es para que lo vacile Y al marito toca este champenato Para que no se te olvide 4x4 los dueños del cambio Que tal imperialistas les saluda Amar la chica Es un placer De estar en este volumen 16 Y aquí les presento a Luister Por el reto de mi vida A quien te aclaría el corazón Música para Juan Pañuelo y Rafa Sangonofre Oye Jesúsito, Iván en peligroso, Joca Morales y Andrés del Menor Y si algún día estoy triste ¿Cómo voy a morar? 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 Oye quiero saludar Alfredo Moreno Cuyo colombiano en Escocia Y a Nueva Aquí está tu hijo Cántelo Tú tienes el poder De cambiar mis emociones Con un beso me inspiras A hacer mil canciones Si me miras Yo siento mi camino en el mar Por el resto de mi vida Yo voy a amarte Por el resto de mi vida A ti voy a esperarte El 512 Corremos El Inferio Desde que te he vino Tu beso infeliz El papá de Nicolsofía Jalo aliviarte Como la vuelta en la vida Una dedicatoria especial Para la historia más bonita de amor Mi mamá y mi papá Delis y Carlos Dímelo tío Mi gente de San Andrés Oye Quique Pérez Blancho Mi hermano Nando DJ Germán Julio César El Emperador Oye Happy Vamos a amanecer Con un beso me inspiras A hacer mil canciones Si me miras Si me miras Yo siento Que camino en el mar Por el resto de mi vida Yo voy a amarte Por el resto de mi vida Oye Treme También quiero saludar A Delwig Pardiris En España Nessie En Milán Primo Aquí está El Emperador Treme El Emperador El Emperador El Emperador Venga y le digo Treme Vamos a pelucar El Pelucar Twitter En el pie En el pie Uy Tú me desordenas Hace que mi mundo me vueltas Mis vueltas Bebe contigo No doy remesa Tú eres la que a mí me interesa Buena esa Voy pa' esa Por el resto de mí contigo Yo no paro Mami yo sigo Mami yo sigo Y sigo Y vuelta Mi vuelta Bebe contigo No doy remesa Tú eres la que a mí me interesa Y la vuelta Y la vuelta Oye Tanta vuelta Que ya se marearon La cuidaste Te quiero más Que el cargador De mi celular El Inferio El Inferio El Inferio Está de moda Tú me desordenas Hace que mi mundo me vueltas Hace que mi mundo de vueltas La 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 vueltas Oye Maralí Buena esa Salud Más chiqui Es que me Con chico Esquina Máde Puro relaje Sara Dispara Y Leo Medina La princesa Bebe contigo Todo y remesa Tú eres la que a mí me interesa Buena esa Voy pa' esa Y el Winson Quilla De este amor Que no se testigo Yo no paro Mami Yo sigo Sigo Si se leo Suéltale Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelveme contigo Todo en reversa Tú eres la que a mí me interesa Olímpica Olímpica Más destructor Siempre estaré para ti Cuatro por cuatro Desde que terminan tu beso infeliz A mí me interesa Más destructor ¡Gracias! Tres Más destructor Y vuelta Luz Y vuelta